Hola, ¿qué tal? Soy Emmanuel Fernando y hoy te voy a hablar sobre una persona emprendedora que ha empezado en la vida humilde y hoy en día es el tercer hombre más rico de toda China. Él nació en la humilde provincia de Bei, ciudad de Gongshu. Desde pequeño él sabía que iba a marcar la diferencia, pero en ese momento no estaba seguro de cómo hacerlo. Tenía una pasión por la educación. Lamentablemente por sus recursos económicos, tuvo que abandonar el colegio a los 14 años de edad. Su primer trabajo fue como ayudante en la explotación petrolífera. Llevaba camiones llenos de petróleo por todo China y los intercambiaba por pescado fresco. El negocio podía quedar ahí, pero lo que él hizo fue intercambiar el pescado fresco por cerveza y la cerveza por bicicletas. Y así sucesivamente, su plan era llegar con más dinero que él tenía. Poco a poco embolsaba una pequeña fortuna. Construyó una fábrica en Gongshu, en la provincia de Ebei. Donde fabricaba productos de plástico, harina y productos proteicos. Él quería hacer el negocio de la venta directa. Y una de sus frases típicas fue... La vida sin luz es una tierra sin sol. Así nació TIENS, un grupo multinacional que se dedica a... La biotecnología, el cuidado de la salud, hotelería y turismo, educación e e-commerce. Es un negocio de venta directa, con el compromiso de mejorar la salud y llevar prosperidad. Fundada en 1995, se convirtió en un conglomerado mundial. Llegó a 190 países en los cinco continentes del mundo. Él es el señor Lin Jingyuan, fundador de la empresa TIENS. Su primer producto fue el calcio biológico, que tuvo un efecto positivo en millones de personas. Esto lo llevó a ser reconocido a nivel mundial por personajes importantes, como el señor George Bush. Expresidente de Estados Unidos, como el presidente ruso Mikhail Gorbachev. Con la reina Isabel, también con el expresidente del Perú, Alejandro Toledo. Desde que la empresa TIENS ha sido fundada, cada año se celebra un aniversario. En el año 2014, se celebró su 19º aniversario en Moscú, Rusia. En el 2015, se celebró su 20º aniversario en Niza, en Francia. Donde llevó a 6.400 socios de su compañía. En el 2016, se celebra su 21º aniversario en España. En el 2017, se celebra su 22º aniversario en la India. En el 2018, se celebró su 23º aniversario en un viaje en crucero por el Caribe. Y en el 2019, su 24º aniversario en Indonesia. TIENS ha recibido grandes reconocimientos a lo largo de la historia. Como el certificado de la FDA de Estados Unidos, recibió un reconocimiento por Mikhail Gorbachev, que fue el primer distribuidor TIENS en Rusia. El premio otorgado por la ONU y la Academia de Seguridad Ecológica Internacional, también conocida como Empresa Ecológica. TIENS cuenta con un parque industrial de 540 hectáreas en la ciudad de Tianjin, China. Li Jinzhuang ha nacido en el año de 1958. Actualmente es un filántropo y tiene 62 años de edad. TIENS, gracias a la calidad de sus productos, que es la medicina tradicional china mezclada con la biotecnología de punta, ha mejorado la salud de millones de personas en todo el mundo. TIENS, al año, mueve un trillón de dólares anuales. TIENS, es un negocio de venta directa. TIENS, es una empresa que ha cambiado la vida de muchas personas. TIENS, gracias a este señor que de niño sabía que iba a cambiar el mundo y lo logró. Cambió el mundo, cambió la salud de las personas, mejora la salud de las personas a través de la prevención. TIENS, y su negocio de venta directa, ha sacado de la pobreza económica a miles y miles de personas. Espero que te haya gustado esta presentación sobre nuestro gran líder, Bi Jinzhuang. TIENS, y con este reportaje te quiero decir, que todos podemos emprender, no dejes tus sueños y sigue adelante.